Evangelio de hoy, jueves 16 de junio. Muy buenos días. En este jueves escuchamos como el Señor nos dice que cuando vayamos a rezar no usemos muchas palabras. Por una razón, porque el hombre está acostumbrado a hablar mucho y a escuchar poco, eso por un lado. Pero por otro, como el mismo Evangelio nos dice, porque nuestro Padre que está en el cielo sabe bien aquello que necesitamos. Y lo que tenemos que hacer es pedirle que realmente reconozcamos qué es lo que necesitamos para la hora de pedir. Y como en el Padre nuestro, pues en primer lugar es saber tratar a Dios como Padre para poder tratar a nuestros hermanos precisamente como eso, lo que son hijos de Dios, hermanos nuestros. Y por tanto, como el Padre nuestro está dividido en esas dos partes, la primera es dar gloria a Dios en definitiva. La segunda es buscar cómo esa oración que hemos elevado hasta el Padre se hace realidad aquí en la tierra, entre nosotros. Por eso no siempre es efectivo el decir muchas palabras, sino sabiendo que nuestro Padre es Dios, que es Él al que tenemos que santificar en nuestra vida, que es su voluntad la que tenemos que cumplir. Luego nos dice que esa voluntad la tenemos que hacer con los demás. Y sobre todo, pues como Él mismo nos habla, en el perdón, en el servicio a los demás, en el ir pidiéndole que nos libre de caer en la tentación para no hacer mal a nadie, ni a nosotros mismos, ni a los demás. Buen día en el Señor.